No dejar de ser lo que somos, la esencia que tiene el equipo, la esencia del club, y después aprovechar esta gran bendición que tenemos en este momento. Pero con humildad y sencillez, como se ha venido trabajando siempre, y hace que realmente estemos tranquilos, en el sentido de que es un partido importante, pero a su vez con todo el respeto al rival, como siempre, valorizando todo lo que tiene, y tratando de jugarlo y vivirlo en el momento que hay que vivirlo, que mañana a las 3 de la tarde. Nosotros no podemos prometer el título, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de jugar y ganarlo al partido, después ya veremos lo que pasa, pero yo creo que el entrar en el hecho de que vamos a prometer esto, vamos a prometer aquello, es decir, lo que se hace normalmente, y esto es una vez en el fútbol, es trabajo, más trabajo, más trabajo, a través de eso se generan cosas, y es obvio que todos trabajamos desde entrada, de partida, para un nuevo objetivo, después el objetivo se lo lleva a uno, el objetivo principal, vamos a llamarlo, y es muy difícil llegar. Entonces la promesa sobre algo de ese objetivo principal, yo creo que no sería correcta. Entonces lo que se promete, entre comillas, es levantarse todos los días para trabajar sobre el objetivo, pero sin prometer absolutamente nada, porque estamos a 24 horas de un partido trascendental, pero tampoco prometemos nada. Yo creo que llegar a esta instancia, muchos de los chicos están hiperacostumbrados a vivirlo continuamente, ya sean en selección o en equipos, muchos de ellos han sido campeones de diferentes copas, de diferentes ligas, y hace que todos lo llevemos de la mejor forma. Decir que lo vamos a extrañar muchísimo, pero muchísimo por el hecho mismo de saber que ellos están dolidos por la situación emocional que están pasando por no poder jugar, pero también a su vez estoy contento porque van a jugar otros chicos que tienen menos minutos y que tienen una capacidad y a veces no la pueden manifestar el 100%. Así que extrañarlo lo vamos a extrañar porque son unas personas extraordinarias y hoy están sufriendo porque no van a poder estar. Gracias. 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 Gracias.